¡Hola Duca Truteros! Hoy vamos a aprender a usar Edpuzzle paso a paso, así que empecemos por cómo crear una cuenta Edpuzzle. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer, nos dirigimos a Edpuzzle. Dentro de Edpuzzle, si sabes de inglés, no hace falta que traduzcas la página, pero si estás dentro de Google Chrome, tenemos la opción de traducirla directamente. Bueno, pues lo primero de todo que vamos a tener que hacer es ir a este botoncito de Regístrate, y Edpuzzle nos va a dar dos opciones, que es la de Registrarnos como profesor y la de Registrarnos como estudiante. Entonces, este vídeo es para profesores, perdón, así que vamos a darle a profesor. Aquí tienes una opción fundamental, y es que si tú tienes una cuenta educativa dentro de Gmail, es fundamental que inicies sesión con Google. ¿Por qué? Porque vas a poder acceder a esa integración con Google Classroom, y bueno, no queremos estar haciendo el trabajo dos veces, así que le daríamos a Inicia Sesión con Google. Yo en este caso, en mi cuenta educativa ya tengo activo Google, así que bueno, le voy a dar a Inicia Sesión con Google, vamos a entrar con esta cuenta que no es educativa, y aún así, pues bueno, nos salen los nombres, y le vamos a dar una contraseña. Y fíjate, aquí debajo aparece Código de Referencia Opcional. Si tú ingresas ese código, en lugar de tener 20 vídeos de almacenamiento dentro de Puzzle en la versión gratuita, vas a tener 23. Como puedes ver aquí, nos dice 3 vídeos más. Le vamos a dar a Crear una nueva cuenta, le daríamos a Guardar la contraseña, y aquí es donde aparecería el nombre de su escuela u organización, Universidad de la Laguna. Le vamos a dar a Continuar. En este punto nos vienen el nivel y el tema. Voy a darle a Universidad y le voy a dar a otro. Le vamos a dar a Empezar a Enseñar, y ya tendríamos registrada nuestra cuenta dentro de Puzzle. Ahora viene un paso fundamental, sería el de Ingresar en nuestra cuenta de Gmail, y aquí nos aparece este correo, y en el que vamos a tener que verificar nuestra cuenta dentro de Puzzle. Le vamos a dar a este botoncito de aquí, nos va a decir que está ahora verificando, está todo perfecto, y ya podríamos empezar a utilizar nuestra cuenta de Puzzle sin ningún problema. Bueno, pues estamos dentro de Puzzle, y lo que vamos a hacer es crear una clase. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, muy sencillo. Nos vamos a ir a este botoncito de aquí, vamos a traducirlo todo en español de nuevo, aunque salgan algunas cosas extrañas, y nos vamos a ir a la opción de Mis clases o My Clases, ¿vale? Al pulsar se nos abre esta nueva pantalla, y aquí nos dice, pues, todo maestro necesita una clase, haga clic en uno de los botones para comenzar. Como todavía, si tú sabes Google Classroom, felicidades, pero como hay gente que está empezando con esto del Flipped Classroom, pues probablemente a lo mejor tampoco sepa lo que es Google Classroom, vamos a agregar una nueva clase directamente en este botoncito de color azul. Vale, en este momento lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, ¿y cómo se va a llamar esta clase? Pues mira, se va a llamar Flipped Classroom Educatuto. En la descripción no voy a añadir nada en estos momentos, nivel de grado de educación superior, y tema, evidentemente, otro. Vale, como puedes ver ahora mismo aquí, en tipo de clase, nos aparece clásico y nos aparece abierto, pero lo de abierto lo vamos a ver más adelante, así que lo único que vamos a hacer es darle a clásico, y vamos a pulsar aquí debajo en crear clase. Pues bueno, ya tenemos nuestra clase creada, he desactivado la traducción, básicamente para que veas que aquí tenemos Flipped Classroom, esta sería nuestra clase, Flipped Classroom Educatuto, la tenemos generada. Ahora tú dirás, estoy registrado en Edpuzzle, tengo una cuenta, ¿cómo invito a los estudiantes a una clase de Edpuzzle? Para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos a My Classes, o Mis Clases, vamos a pulsar en la clase que hemos creado, que era la de Flipped Classroom, y cuando entramos dentro de la clase, que lo sabemos porque estamos en esta cabecera de aquí, nos lo dice, nos vamos al apartado de Invitar Estudiantes. Pulsamos en Invitar Estudiantes, y aquí te saldrá un mensaje en el que se te va a recordar que debes tener el consentimiento de tus estudiantes y de tus padres, y de sus padres, perdón. La primera opción la debes pulsar si tu escuela tiene consentimiento de los padres, o si has pasado un formulario de consentimiento en el aula. Y la segunda opción, por si tus alumnos, debido a su edad, por ejemplo en mi caso, que serían universitarios, no necesitan consentimiento de sus padres. En este caso, vamos a pulsar en la primera opción, aunque yo sea docente universitario, y le vamos a dar a Continuar. Vale, como puedes ver, ahora nos sale una nueva ventana, y con un código de aula, que es este que está aquí. Podemos copiar el link, y si lo pegamos en el navegador, nos aparece el Puzzle Join, y el código directamente, y también nos saldría la opción de compartir directamente con correo electrónico, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es que copies este código en algún documento, para que lo tengas siempre a mano, o incluso el link, y si lo quieres pegar en Google Classroom, en Moodle, o en cualquier otra herramienta, e incluso publicarlo en Twitter, pues no habría ningún tipo de problema. Y ahora te estarás preguntando, vale, yo ya tengo mi código, tengo mi enlace, ¿cómo van a entrar mis alumnos dentro de mi aula? Bueno, pues lo primero de todo, tu profesor te debe de haber facilitado un código, un enlace, una URL, en este caso vamos a seguir una URL, que es esta que estás viendo aquí en estos momentos, pulsamos en ella, y lo que haríamos sería entrar dentro de la fase de registro de tu cuenta, como alumno, en Edpuzzle, si tienes cuenta de Google, pues te animo a que directamente le des un clic a este botoncito de aquí, y pues bueno, aquí vas a entrar dentro de la clase, aquí te aparece el nombre de tu profesor, y el código que acabas de ingresar, y este sería el nombre del aula, le vamos a dar a entrar dentro de la clase, y como puedes ver, ahora mismo ya estaría dentro de esta magnífica clase, con mi perfil de estudiante, pero bueno, puede ser que te hayan facilitado un código, y no tengas una URL, y tengas que acceder a un aula dentro de Edpuzzle, ¿cómo sería? Pues muy sencillo, en este botoncito de aquí, donde aparece My Classes, si pulsas en él, te va a salir esta opción, en la que simplemente vas a tener que agregar el código del aula, que te ha pasado el profesor, por la vía que sea, le vas a dar a encontrar la clase, y fíjate, aquí aparece el nombre de la clase, que ha cambiado a la anterior, sigue siendo tu profesor, y el código que hemos utilizado, le damos a Join Class, y hemos entrado dentro de la clase de Edpuzzle, sin ningún tipo de problema. Hay varias formas de encontrar un vídeo dentro de Edpuzzle, la primera sería directamente aquí, en la parte superior, en el buscador, por ejemplo, vamos a buscar mapa conceptual, pulsamos en el botón de Search, y aquí nos aparecen una cantidad ingente, de vídeos relacionados con mapas conceptuales, podemos estar bajando hasta el infinito, ¿vale? En este caso, yo te voy a enseñar algo fundamental, y es que puedes saber identificar, qué vídeos tienen ya preguntas añadidas, o recursos añadidos por un docente, porque están marcados con un numerito, y una especie de gotita de agua, que es esta que está aquí. Entonces, si tú pulsas en el vídeo, te vas a dar cuenta que, en determinados segundos, en la línea de tiempo, hay diferentes preguntas, o notas, etcétera, y que si pinchas en ellas, te aparece el contenido de esa nota, lo puedes llegar a editar, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que vamos a ver en el futuro. Ahora simplemente vamos a ver cómo encontrar contenido dentro de vídeos dentro de Edpacel. Entonces, una de las opciones es esta, la de encontrar recursos directamente en la parte superior. Luego, otra de las opciones es currículum. En este apartado, vas a encontrar vídeos, sobre todo en inglés, organizados por niveles, y por materia, por lo que puede ser interesante, sobre todo si eres un docente relacionado con el aprendizaje de idiomas, sobre todo en concreto del inglés, ¿vale? Luego tenemos otro apartado, que es el de la escuela. En este caso, en mí me aparece Universidad de la Laguna. Entonces, si yo pulso aquí, me va a aparecer toda la gente, dentro de la Universidad de la Laguna, que ha utilizado Edpacel, y que ha desarrollado algún tipo de actividad dentro de esta herramienta, ¿vale? Lo bueno de la escuela es que en esta parte de arriba tienes, por ejemplo, 41 teachers, ¿vale? 41 profesores de la Universidad de la Laguna, y podrías estar buscando a lo mejor, si ya tienes un compañero dentro de tu centro educativo, que a lo mejor usen la misma materia que tú, etcétera, etcétera, pues podrías pinchar directamente en ese docente, y ver cuáles son sus materiales para copiarlos, mejorarlos, adaptarlos a cómo das tú las clases, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos la opción de Popular Channels, o canales populares. En este apartado encontrarás una lista de canales interesantes. El problema que encuentro yo a este apartado en concreto, es que no están organizados por idioma, y el uso de filtros no existe, ¿vale? Por lo menos ahora, en el momento de hacer nosotros el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente, aquí tendríamos todo lo que sería de National Geographic, de Tech Talks, Veritasium, etcétera, etcétera, pero a la hora de filtrar no puedes establecer un filtro, sino que harías una búsqueda por palabra clave. Así que bueno, ya hemos averiguado cómo encontrar vídeos dentro de Puzzle. Ahora tú dirás, bueno, no he encontrado ningún vídeo dentro de Puzzle que me sea útil, quiero subir mi propio contenido. ¿Cómo se hace? Pues eso lo vamos a ver en un próximo episodio, así que no olvides que por aquí te dejo el enlace al siguiente vídeo, por este otro lado, te voy a dejar el enlace a la lista de reproducción con el resto de vídeos sobre Flipped Classroom, y en el botón del centro, como siempre, suscríbete al canal para no perderte nada de Ducatutos. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en ese próximo vídeo. Chao.